Saludos amigas y amigos de la onda corta donde quiera que nos estén escuchando. Ya está en el aire En Contacto, el programa que cada domingo dedica Radio Habana Cuba a los amantes del mundo de las radiocomunicaciones y el diechismo. Malena Negrini, Manolo Vera Rosa y el realizador de sonido Heidel Cusa Gainza les deseamos que nos escuchen con un simpo de 5 veces 5. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 17 de En Contacto 2006. Emisión que estará dedicada íntegramente, como ya habíamos anunciado, al aniversario 45 de Radio Habana Cuba a celebrarse mañana primero de mayo. Hoy ofreceremos la primera parte y el próximo domingo la segunda. A los que nos reporten cualquiera de las dos recibirán una carta QSL conmemorativa. Radio Habana Cuba, año 45. Así pues, comenzamos haciendo un poco de historia. Desde los primeros días del mes de enero de 1959, las agencias informativas norteamericanas iniciaron una campaña noticiosa contra la revolución cubana que acababa de triunfar y contra las medidas que se tomaban, como el ajusticiamiento de los más connotados torturadores y asesinos de la dictadura batistiana. Lógicamente, ante la avalancha de calumnias y desinformación, el gobierno cubano no tenía otra alternativa que crear medios de divulgación que contribuyeran a contrarrestar la campaña deformadora del proceso revolucionario. Así comienza a madurar la idea de crear una radioemisora de ondas cortas. En aquella época, Cuba no podía comunicarse ni telefónicamente ni radialmente con ningún otro país si no lo hacía a través de los Estados Unidos. Entonces, se dieron a la tarea de desarrollar dos proyectos. El ingeniero Enrique Oltulski, ministro de comunicaciones en aquella época, los explica. Uno era la creación de un sistema de transmisión potente que permitiera enlazar a Cuba con países de Europa sin tener que pasar a través de los Estados Unidos. Escuchan al ingeniero Enrique Oltulski, quien al triunfo revolucionario fungía como ministro de comunicaciones. El segundo proyecto trascendente a nuestro juicio fue la idea de crear una emisora internacional que tuviera una potencia suficiente como para llegar a todos los países del mundo y llevar directamente a estos países la realidad de la revolución cubana. ya que desde aquellos tempranos momentos las agencias noticiosas, capitalistas y norteamericanas en particular deformaban la realidad de nuestra revolución, tergiversaban los hechos que ocurrían en nuestro país. En 1961 nacen las ondas cortas de Cuba. En febrero de 1961 comenzaba a escucharse en el Caribe y zonas del norte, centro y Sudamérica las transmisiones de la onda corta experimental cubana aún sin nombre definido. Ya esta emisora contaba con dos transmisores, uno en forma de abanico que cubría un amplio panorama del Caribe y otro dirigido hacia el norte y sur de América. La onda corta experimental cubana iniciará dentro de breves momentos una transmisión especial a través de los 11.760 y 11.770 kilociclos. En los días previos a la invasión mercenaria de Playa Girón en abril tuvo Radio Habana Cuba su bautismo de fuego. El discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro el 16 de abril de 1961 era transmitido en vivo por la naciente emisora internacional. ¿Y creen acaso que van a poder ocultar ante el mundo? No, ya Cuba tiene una planta de radio que hoy se está ya transmitiendo a toda la América Latina. Ya un pequeño grupo de técnicos, periodistas, locutores y personal de apoyo se daba la tarea de organizar los departamentos de redacción central de noticias programas musicales y de correspondencia porque desde el principio se valoró la importancia de retroalimentación de la emisora. A los técnicos, por su parte, correspondía la tarea de instalar antenas y equipos que llevaría la voz de Cuba a todo el mundo en varios idiomas. Comenzó a transmitir dos horas diarias en idioma español e inglés. La importancia de su existencia se puso de manifiesto desde sus inicios pues ya Cuba estaba bloqueada y como ustedes conocen la radio entra en los hogares sin pedir permiso. Es un vehículo de difusión que no requiere de visa, pasaporte ni estampillas de correo. Es dueña y señora del espacio. Hay anécdotas de cómo entró Radio Habana Cuba en el hogar del dictador nicaragüense Anastasio Somoza. En 1963 declaró que escuchaba Radio Habana Cuba en su casa como si estuviera instalada en Managua. De aquellas dos horas iniciales, en poco tiempo, Radio Habana Cuba comenzó a transmitir 60 horas diarias en ocho idiomas. Español, inglés, francés, portugués, árabe, creol, guaraní y quechua. Unos años después se iniciaron las transmisiones en idioma esperanto, los domingos. Esta es Radio Habana Cuba. Habihi edadu Habana Cuba. Hoa hae Radio Habana Cuba. This is Radio Habana Cuba. This is Radio Habana Cuba. Notan de Radio Habana Cuba. Kai Radio Habana Cuba. Diuji estas Radio Habana Cuba. Esta es Radio Habana Cuba. Transmitiendo desde Cuba Territorio libre en América Ya desde entonces tiene Radio Habana Cuba una programación variada En estos momentos tenemos tres revistas informativas Una en la mañana y otra en la noche De tres horas de duración y una de dos horas Que se transmite por la tarde y se escucha en Europa en horas de la noche Tenemos programas de corte cultural Una cadena deportiva latinoamericana los domingos Espacios dedicados a la filatelia, al diexismo, a los jóvenes, a las mujeres Y a los cubanos que residen fuera de Cuba Programas de intercambio de correspondencia, de medicina preventiva De respuesta a inquietudes de los oyentes de turismo De entrevistas con personalidades de todo el mundo De costumbres y tradiciones de los pueblos Y de música tradicional de la nueva trova campesina y latinoamericana El primero de mayo de 1961 Fue la fecha oficial de su inauguración La importancia de su existencia Se ha hecho evidente durante estos 45 años De varias deceras de cartas llegadas a su redacción en 1961 Procedentes de Estados Unidos, el Caribe Y algunos países del continente Europa, Asia y África Hoy se reciben miles de cartas y mensajes De más de 120 países de todo el mundo Cada misiva que se recepciona es rápidamente contestada Lo que permite una relación directa con el oyente Quien en muchas ocasiones Conoce a Cuba por nuestras transmisiones Radio Habana Cuba Año 45 De nuestros archivos Tenemos las palabras del patriota puertorriqueño Rafael Cancel Miranda Sobre lo que significó sus escuchas de Radio Habana Cuba Mientras cumplía prisión en cárceles yanquis Escuchar la Radio Habana Cuba Que a veces lo teníamos que hacer después de las 12 de la madrugada Para que así cambiara la atmósfera Y pudiera entrar claramente Pues para nosotros dentro de la cárcel norteamericana Era como... Es un soplo de libertad O sea que... Que sabíamos Lo que realmente estaba sucediendo Porque por los otros medios de comunicaciones acá Pues como tergiversan las cuestiones Y eso, aquí en Puerto Rico por ejemplo Los Estados Unidos por ley de ellos Controlan las comunicaciones nuestras Y nos dicen lo que ellos quieren que sepamos Pero allá en la prisión Pues era como cruzar Las rejas hacia la calle Y también nos enterábamos de la campaña Que se llevaba Recuerdo a Jorge Loca Aquel que era de juventud rebelde Para ese tiempo Y los comunicados que se daban por Radio Habana O sea, era como una especie de fuerza Que nos llegaba Porque unos a los otros Nos damos esa fuerza Y sabíamos de los compañeros y compañeras Que estaban ahí en apoyo a nosotros Y luchando por la misma causa Y también por nuestra carcelación Incondicional Sin condiciones Que así fue que la logramos Por eso fue que un triunfo Un triunfo de todos Otro testimonio El del dirigente sandinista Tomás Borges Yo recuerdo En las madrugadas frías Cuando éramos guerrilleros Aún no nos habíamos levantado De la maca Carlos Monseca Silvio Mayorga Pablo Úbeda Y otros combatientes Del frente sandinista Los cuales Todos ellos Cayeron en combate Germán Álvarez Germán Pomare Entre otros Que escuchábamos Radio Habana Y aquel frío Que nosotros sentíamos A veces Una soledad muy grande Porque la compañía popular Todavía en ese momento No se expresaba a plenitud Recibíamos el aliento Que nos producía escuchar Radio Habana Y en aquel instante Recuperábamos la fe En la victoria revolucionaria Cuando todo parecía Clasurado Cuando la lluvia El hambre Los horizontes Parecían demasiado lejanos Nosotros escuchábamos Radio Habana Y esa La voz Inconfundible De esta emisora De los pueblos de América Latina Significaba para nosotros Un extraordinario aliento Algo Imposible de escribir A estas alturas Después de que han pasado Tantos años Yo debo suponer Que cuando la soledad Política O el pesimismo Se apodera De muchos revolucionarios De América Latina Radio Habana Cuba Sigue siendo Una voz de aliento Y de esperanza Para todos los revolucionarios De este continente Radio Habana Cuba Año 45 Recibimos la felicitación De los colegas Alán Graham Y Juan Carlos Chamorro Del programa Aventura Diexista De HCJB La voz de los Andes Radio Habana Cuba 45 años en el aire Un logro tremendo Desde Quito, Ecuador Yo soy Alan Graham Y yo soy Juan Carlos Chimarro De parte del programa Aventura Diexista Y el Club de Amigos Aquí En Radio HCJB La voz de los Andes Felicidades a Radio Habana Cuba Gracias a los colegas Alán Graham Y Juan Carlos Chamorro De HCJB La voz de los Andes Amigos Hasta aquí este programa especial En contacto En su primera parte Por el aniversario 45 De nuestra emisora Radio Habana Cuba A cumplirse mañana Primero de mayo El próximo domingo Siete de mayo Les ofreceremos La segunda y última parte De este programa especial Recuerden que a los que lo reporten Con un informe de recepción correcto Cualquiera de las dos Recibirán una carta QSR conmemorativa Así pues Por hoy se despiden de ustedes Sus amigos de la onda corta Malena Negrini Manolo de la Rosa La asesora Magda Castro Y el realizador de sonido Eider Cusa Quienes les deseamos Muy buenos de X y Cordiales 73 Desde la Habana Cuba Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil